Vámonos inmediatamente con la Serie Mundial y reza un refrán que hasta que no finalice el juego no ha terminado la Serie Mundial. ¿Oyeron? Eso han manifestado los Yankees de Nueva York. Ayer el señor Stowe de los Yankees de Nueva York, pues hizo historia ayer Anthony Volpi haciendo recordar los grandes momentos de Derek Jeter, el gran capitán, cuando conectó anoche un gran slang para hacer recordar a ese grande señor Stowe norteamericano de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter. Gran slang de Anthony Volpi prácticamente anula los cuadrangulares de Friedman ayer y los Yankees siguen vivos en la Serie Mundial. Ningún equipo de la Major League Baseball ha retornado de 0 y 3. Cuidado, cuidado si en 24 ocasiones que se ha dado este caso. Cuidado si regresan los Yankees de Nueva York que siguen vivos luego de ese gran slang de Anthony Volpi en la tercera entrada, volteó una temprana desventaja. Así es que los Yankees de Nueva York ganaron en el día de ayer. ¿Y de qué manera? 11 carreras por 4 que obliga a un quinto partido. Demoralizó ese partido de anoche a los Dodgers de Los Ángeles. Le tumbó esa gran emoción que tenía el equipo. Se encasquilló el equipo de los Dodgers luego que los Yankees de Nueva York con ese gran slang de Anthony Volpi comenzaron a dar y a emerger como el ave fénix. Friedman que había pegado cuadrangular por sexto juego consecutivo en serie mundial y cuatro de esta en busca de convertirse en el primer equipo que revierte 3-0 a su albercio en el clásico otoño en la historia de Nueva York. Se puso cinco carreras por dos mediante un rodado remolgador de Alex Verdugo en el segundo episodio y el cuadrangular de Anthony Volpi en el tercero contra Daniel Hudson. Luego los Dodgers se acercaron a una carrera a la notar en par de ocasiones. Eso ocurrió en el quinto inning cuadrangular de Luis Gil frente a Luis Gil, el dominicano lanzador avidor de los Yankees de Nueva York. Pero los Yankees siguieron ahí con esa gran ofensiva y Austin Wells disparó cuadrangular que cayó en el segundo nivel allá en las gradas del Jardín Derecho en el sexto contra Lando Cornac que precisamente este Anthony Wells había estado totalmente flojo dentro de esa serie mundial. Un pelotero que obligatoriamente hay que reconocerle me refiero al venezolano Gleyber Torres ayer pegó cuadrangular de tres carreras contra Brent Hanlow Well dentro de un rallying de cinco carreras en el octavo. A esa altura del juego los Dodgers limitados a una rotación de tres abridores en post temporada ya habrían decidido reservar a sus mejores lanzadores en el bullpen. De toda forma, siete de las carreras de Nueva York fueron producidas por los bateadores de la parte baja. Lo que yo siempre he manifestado, la cola. Se llama la cola, la tanda floja. Esa fue la tanda que revivió el juego anoche y cuidado, cuidado si esta tanda de abajo compuesta por Anthony Volpes, Austin Wells, Alex Verdugo, cuidado si esto revive a las superestrellas como Giancarlo Stanton, Juan Soto, Aaron Josh, eh, Sheho, cuidado, entonces los relevistas Tim Hill, Clay Hotman, Mike Leiter Jr., así como Lou Weaver y Tom Mason colgaron 5-0 en un trabajo de un hit, siete ponches. Los Yankees, pues se salvaron así de sufrir su primera barrida en serie mundial desde que ocurrió en 1976. Es decir, estamos hablando de cuarenta y tantos años desde 1976, cuando fueron barridos en 1976. O sea, que prácticamente estamos hablando de cuarenta y ocho años, cuarenta y ocho años y nada más. No es nada fácil. Por eso creo que la tanda chiquita de los Yankees de Nueva York anoche se hizo sentir y de qué manera. Por eso siempre hemos destacado que este deporte es un deporte sumamente difícil, sumamente difícil y raro, el baseball. Y ya a nivel de esa categoría, que es la superior, no es nada fácil. El quinto juego y último en el Yankees Stadium será hoy miércoles. Gary Cole abrirá por los Yankees de Nueva York. Jack Flahery lo hará por los Dodgers, partido de vida o muerte para Nueva York. Para Los Ángeles continuaría la serie. En el caso que ocurra al revés de ganar los Yankees, se trasladaría a Los Ángeles. Entonces se colocaría la serie 3-2 en el caso hipotético. Así es que de todas maneras, seguimos en pelota en el Yankees Stadium. En la historia de la serie mundial, 24 equipos se han ido arriba 3-0. 21 de ellos han terminado de barrer en los cuatro partidos a la vez que los otros tres han ganado la serie en cinco partidos. En otras palabras, ningún equipo ha obligado siquiera en un juego número 6. Los Yankees, oyeron a Los Ángeles y los anales de la post temporada indican que las series, al mejor de siete, apenas dos de los equipos que han caído en un hoyo 0 y 3, han obligado a un séptimo choque. Uno fue Los Ángeles de Houston en el año 2020 en la serie de campeonato de la Liga Americana contra los David Reyes, que al final sentenciaron a Houston en el partido número 7, recordarán ustedes. El otro fue precisamente la temporada de cuatro victorias de manera consecutiva los Medias Rojas de Boston en el año 2004 contra los Yankees de Nueva York. Los Ángeles frente a los Yankees de Nueva York, los Dodgers lideran la serie, tres ganados y uno perdido. En Nueva York a las ocho y ocho de hoy, ya Flahery frente a Jerry Cole, tremendo plato fuerte. Friedman, Eddie Friedman, Freddy Friedman, tiene seis partidos de serie mundial dando de cuadrangulares. Dos con los bravos de Atlanta, que era de los bravos, recordarán ustedes, en serie mundial cuando disparó dos cuadrangulares de manera consecutiva con los bravos de Atlanta. Y cuatro en esta serie mundial. Vamos a esperar de que hoy Friedman a ver si va a continuar con esa proeza que lleva, pero no es nada fácil. Los fanáticos, señores de los Yankees de Nueva York allá en el Yankee Stadium por quitar la bola a Mookie Betts. Eso fue un rebullo y ya ustedes saben. Ese fue el pago de Cleveland Torres que fue inmediatamente declarado out por el ampalla de la raya de Rayfield por la interferencia que hicieron los fanáticos. Que por cierto, fue expulsado, ese fanático, del Yankee Stadium durante el cuarto partido, después que arrancara el guante a Mookie Betts en esa pelota de foul. Es decir que el jardinero derecho de los Yankees, de los Dodgers, fue intervenido ahí por ese fanático con el batazo de Cleveland Torres corrigiendo y al fanático lo invitaron a abandonar el estadio. Esta es la segunda vez que precisamente bateando Torres en la serie mundial ocurre este gran problema. Recordarán, recordarán ustedes también que en el partido de los padres de San Diego, no recuerdo, yo sé que se dio una jugada en que el curazaleño, el Edfield de los padres, tuvo problemas por el Edfield. O sea, los fanáticos, señores, los fanáticos, no quieren, no quieren dejarse quitar un juego, pero lo hacen muy mal porque en realidad este es de una manera sucia por así destacar. Eso no, no debe ser apoyado porque hay que dejar en libertad al pelotero que haga su jugada. Señores, hablando a propósito de grandes ligas, un ex grandes ligas ya retirado en República Dominicana, pues resultó ser víctima luego de estar jugando domino en unos familiares, pues ahí fueron y lo asaltaron hasta ahora desconocidos, supuestamente decimos nosotros, quizás a la policía pueda dar con ellos, pero hasta ahora, según las versiones, desconocidos. Asaltaron al ex pelotero Francisco Cordero, es el lanzador de grandes ligas, cuando estaba jugando domino donde sus familiares en Arroyo Hondo. Un inmortal del deporte fue despojado de una cadena de oro y diamante, creo que supuestamente a punta de pistola. Francisco Cordero, líder en Arroyo Hondo, entre los dominicanos y que fue asaltado mientras estaba jugando domino con familiares y amigos. El incidente ocurrió en Arroyo Hondo, muy lamentable, muy lamentable esto que ocurrió el pasado lunes. Un incidente frente a un colmado de la zona, propiedad de uno de sus hermanos, cercano a este lanzador, que tiene una propiedad en ese lugar, en Arroyo Hondo. Y entonces, pues, estaban jugando domino. Miren, le llevaron una cadena en oro y diamante valorada en más de 35 mil dólares. Qué lamentable, qué lamentable. Pero, gracias a Dios, que no le pasó nada a ninguno de ellos. Ahí lo están viendo ustedes en la cámara, como este Francisco Cordero, de 49 años de edad, el capitaleño que ponchó un total de 796 y 329 actividades salvadas, juegos. Fue asaltado por desconocidos allá en el sector Arroyo Hondo de la capital dominicana. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie se salva. Él andaba con un cordón en oro y diamante. Fueron con pistola en mano y ya ustedes saben. Pero, lo mejor es que no hubo ningún tipo de víctima. Me refiero que haya que lamentar que en la mayoría de estos casos, por lo regular, siempre se da de que mataron a uno, que lo hirieron, etcétera, etcétera. Gracias a Dios, que solamente se llevaron ese cordón en oro y diamante, de acuerdo a lo manifestado por el ex lanzador de Grandes Ligas, Francisco Cordero.